Bien, buenas noches hermanos, familia, primos y toda la familia mina, buenas noches, que gusto inmenso. Hoy he tenido ese privilegio hermoso de tenerle a mi madre este año 2022 aquí en mi casita, aquí en El Puyo. Estamos haciendo una comidita que nos vamos a servir más adelante, pero este video es para recordarle a mi madre que en toda la vida, todos los años de existencia y con todo el sacrificio que ella ha hecho como madre, como esposa y como abuelita, pues para nosotros, al menos para mí, yo le digo en vida, mami, Dios le pague su esfuerzo. Hemos sido hijos que también hemos hecho nuestros trabajitos, tratamos de seguir adelante en la vida, pero no le hemos hecho quedar mal, mamita. Yo le agradezco de corazón, soy el último de los hijos, pero yo le digo, Dios le pague, mamita, por todo el esfuerzo que usted ha hecho durante toda la vida en educarnos, darnos el alimento. Yo, si mañana Dios le lleva a usted, mami, créase, llévese en ese corazón inmenso que usted tiene, yo le digo, al menos de mi parte, Dios le pague, mamita, Dios le pague. No tenemos la vida comprada y esto se va a quedar para la historia. Y yo quiero que humildemente, yo no voy a hablar porque ya la grabación es suya, pero yo quiero que les nombre a todos sus hijitos, a todos los hijos en especial. Y para las personas que no saben, pues mi madre, María Dolores Rosario Congo, abuela de abuelita de más de treinta y unos treinta y tres nietos, más o menos, mami. Treinta nietos, sí son. Sí son, mami, son treinta, yo ya les he contado, si no, pero pasan los treinta nietos y bisnietos, compañeros. Entonces, llegar a esa edad de ochenta y cuatro años que tiene mi madre, con todo el sufrimiento, las peripecias de la vida, yo pienso que es una mujer muy bendecida y es por eso que Dios nos da la oportunidad de tenerle unos días más de vida. Yo, de sano corazón, le pido mi petición este dos mil veintitrés que Diosito nos dé unos añitos más de vida con mi madre y queremos ver esa luz del corazón de mi madre y esa es mi petición, no quiero nada más, que Dios me dé, me conceda esos añitos, algunos añitos más de mi madre y eso, esa es la petición de mi corazón. No, mami, despídase, nombreles, repito, a todos sus, no, no, la vida no es eterna madre, pero quiero que les nombre a todos sus hijitos, denles la bendición como se merecen y deseles lo que esté su corazón, le dejo, ahí está, mami. Bueno, yo les deseo un feliz año principalmente a la Holguita, que me tiene mucha paciencia, ¿no? Que Dios le dé muchos años, que viva muchos años por sus guaguitos que tiene, sus nietitos y todo. Dios le bendiga a mi hija y te ruego que me tengas paciencia. Dios le bendiga a mi Marta, que también es una buena hija, que me tenga paciencia y que Diosito le bendiga y tenga muchos años de vida para que pueda lidiarle a su maridito que vive enfermo. Que Dios le bendiga. A mí, un vito, aunque a la distancia, mijo, te quiero mucho, solo Dios sabe lo que te quiero demasiado. Que Dios te bendiga, mijo, a vos y toda tu familia, que Diosito les bendiga. Que les tenga por muchos años de vida y ojalá a mí también me dé Diosito otro añito de vida, yo que sé. Solo Dios sabe, mijo. Y Dios te bendiga en tu trabajito, que Dios te ayude, porque yo sí pido de todo corazón y le pido a Dios, y tengo fe que sí te va a ir bien toda la vida, mijo. Dios te bendiga, mijo, a vos y a tu familia. ¿A quién más? Francisco. Francisco. Mi hijo, yo te adoro mucho. Me da pena no estarme ahorita juntos contigo, pero vos sabes, mi hijo también, el Hernando, necesita, él vive más solo aquí. Y decidí venirme y aquí estoy, mi hijo. Dios sabe que aunque en las buenas, en las malas, con los achaques y todo, pero yo estoy aquí con mi hijo. Y con toda la familia, mi hijo. Y Dios les bendiga a todos. Cuidado. A mi Francisquito. A mis nietos. Al Ulvito. Mariana. No, no, a mi hija, la Marianita, aunque a la distancia, que Dios le bendiga, que Dios le tenga con mucha felicidad con sus guaguitos. Que el Señor le bendiga porque mi hija es demasiado buena. Lo que tiene de malo que es un poquito cólera, este tiene cólera, es aburridita, malgeña, pero le quiero mucho a mi hija, que Dios le bendiga. Te quiero mucho, Marianita, a la distancia, que estés bien, un abrazo para vos y tus dos hijitos, mi hijo. Que Dios te bendiga. Diosito, te conceda muchos años de vida para que puedas lidiar a tu mamá. Dios te bendiga, mija. Ya, ya no hay más. A mi, a mis nietos. A mi Kevin, que Dios le bendiga, aunque es un poco bravo, pero bueno, yo le quiero bastante. Lo mismo a mi Paul, que Dios le bendiga con sus dos hijitos que tiene, que Dios les dé muchos años a ellos por sus guaguitos que Diosito les ha dado. Y que Dios le bendiga con toda su mujer. Carla, yo le quiero mucho y pórtese bien con mi hijo. No le haga, no le haga nada de estar brava, todo eso. Estén bonitamente, vean que ustedes tienen sus hijos y quierasen y consideren cualquier cosa que pasa, pasen la casa, pues otórguense entre los dos y estén bien. Que Dios le bendiga a usted, Carla, porque es la madre de mis nietos, de mis nietos. Y a mi Paul, que Dios le bendiga, ¿no? Y a... Y a... Freddycito, yo te quiero mucho, aunque vos no, no me creas, pero yo te adoro, mi hijo, por el primer nieto. Que Diosito te bendiga, aunque estás solo, pero me paste el alma, pero Dios te bendiga, mi hijo. Que Diosito te dé muchos años de vida, que no te haga enfermar porque sos gordito y a mí me da pena. Que Dios te bendiga, mi hijo. Que Diosito le bendiga y pida a Dios por su salud. Al Javier, que Dios le quiero mucho. Dios te bendiga, Javiercito, pórtate bien. No serés mujeriego, estarás con tu mujer, con tus hijos. Para que la Paulina no se caliente, no faltará la casa. Porque si falta la casa, yo le de dar duro. Verá que su hijo ya está grande, la Sofíita también ya está grande, el Maiken también. Y tiene que... Usted es por sus hijos. Y por nadie más. Con sus hijos en su casa, trabajando. Y que Diosito le de dar más a mi hijo. Y de Yapa me da a mí también. Que Dios le bendiga, mijito. Dios le bendiga. ¿A quién más? Romina. Y a la Rominita, Rominita, eres una linda señorita. Yo te quiero mucho a la larga distancia, Rominita. Que Dios te bendiga. Y sigue con tu mamita, apreciándole, queriéndole. Y compartiendo todo lo que vos tengas, la voluntad y el amor con tu mamita. Que Dios te bendiga, Rominita. A la larga distancia, yo te quiero mucho, mija. ¿Cómo es el otro? El Piero. No estarás saliendo, dejándole solita a tu mamá. No te estarás yendo con tu huambrita, tu enamoradita. Estarás en la casa, bandido. Cuando vengas alguna vez, yo te darás juguete en la casa con su mamita, mijo. Los dositos, ya que la Rominita no está ahí con su mamita, esté usted, no falte a la casa. Quiérale mucho a su mamita, mi hijo, y que Dios le bendiga. Diosito les bendiga. Y sigan en sus estudios, que eso es para bien de ustedes. Dios les bendiga. Y un feliz año a todos mis hijos, mis nietos y mis nietos. Que Dios les bendiga a mis hijos. El Davidcito, el otro, el David, el... Ah, el Davidcito. El, ¿cómo es el otro? El... 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 El Pablito. Pablito. Que Diosito les bendiga. El Davidcito ya tiene mujercita. El... El... ¿Cómo es el otro? El... El David, el David. El David ya tiene mujercita. El Pablito que busque breve para que se casen también. O no, mejor, que acompañe a su mamita y a su papá. Que estén ahí juntitos. Que Dios le bendiga a Pablito, le quiero mucho. Les quiero mucho y Dios les bendiga. ¿No? Bueno. Una buena... Un... Hay que pasar una buena Navidad y un próspero año nuevo en unión de su mamá y su papá. Dios le bendiga a mi hijo. Al Dieguito, que es nuestro también. Dieguito. Si no... Te digo con de todo corazón. Yo te quiero. Pero si tu mujer no quiere ajuntarse con vos, no estés rogando. Sos joven, busca otra mujer. Que... Que te quede bien a vos. Que te comprenda y te quiera. Cuando la mujer se va, se deja que se vaya. Y vos sos hombre, tienes 35 años, tranquilamente buscas otra mujer. Y a tu hijito, sí, quierele bastante. No te descuides de tu hijo, porque es tu hijo y le queremos mucho al guagua. Y Dios te bendiga. Y quiere a tu mamá y a tu papá. Que solo vos tienes derecho de verles. Así como tu mamá, este, boga por vos, así mismo vos por tu mamá y tu papá. No te descuidas, mi hijo. Que Dios te dé fuerzas para trabajar y puedas darle al guito a tu mamá y a tu papá. Porque tu papá ya está en un estado igual a yo, que ya no puede trabajar. Y tu mamita está trabajando y yo quiero que te duelas de tu mamá. Porque mamá, hay una sola mamá en la vida. Acabó mamá, acabó todo. Adórale a tu mamá y a tu papá, Dieguito. Por favor. Y de mujer, no te estés muriéndote. Porque una vela se apaga, otra se enciende. Ya oíste, mi hijo. Y que Dios te bendiga. Falta la Daniela. ¿La Daniela? Danielita, yo te quiero mucho a vos. Mucho, mucho. Pero deja de estarme respondiendo porque me da cólera. Ni respondiendo a tu mamá. Ayúdale en las cosas a tu mamá. Y como estás trabajando y estudiando, que Diosito te ayude a culminar tu deseo que vos tienes para que seas algo en la vida. No estarás enamorado, que por aquí, por allá. Dedícate a tu trabajo y a tu estudio, que eso te va a servir para toda la vida. Y Dios te bendiga, mija. Que cuando vaya, si yo sé que has salido, por ahí yo voy lo que nunca, por el primer año que ya vamos a empezar, te dar unos cuetacitos. Así es que le quiero mucho, Danielita. Y Dios le bendiga, mija, ¿no? Cuando yo vaya, que esté arregladito mi cuarto. Verónica, Maruja, la cuñada, la nuera más querida. Maruja, yo le quiero mucho, demasiado le quiero. No sé usted, pero yo le quiero mucho a usted y ya no quiero que esté en Italia. Reconozca su casa. Su marido le dejó su casa para que esté ahí en su casa. Comida o no comida en su casa. Con plata y sin plata en su casa. No está arrendando. Alaberito, que Dios le bendiga con las dos guautas que tiene. Su marido, que Diosito le bendiga. Para acompañarle, ya le acompañó. Venga a su casa. Yo le extraño mucho. Porque cuando me hacen dar cólera, no tengo dónde ir. Si usted estuviera en Quito, yo me juera. Hasta con usted. Porque usted sí ha sido una buena nuera que solo cuando me muera le dio a olvidar. Que Dios le bendiga, Marujita, que esté buenita. Verito, que Dios te bendiga por tratarle bien a tu mamá. Que Dios te bendiga y has de tener la recompensa en tus dos guautas que tenés. A tu marido también, que yo le agradezco bastante que le tiene ahí a mi nuera. Y que le ha muerto buena voluntad porque dice que es un hombre bueno. Que Dios les bendiga por ese buen corazón con tu mamá y con la suegra. Dios les bendiga. Tengan un buen año. Entre los cuatritos que están, un buen año, mijitos. Porque es tu mamá, yo ya quiero que venga a Ecuador. Y que Dios le bendiga. Y un feliz año nuevo, mijitos. Homás, homás. Homitas. Yo te quiero mucho, le quiero mucho a tu compañerita, que le quiero demasiado. Pero no te olvides de tus hijos. Tenés tus hijitos y tenés que hacer un sacrificio, lo que sea, por tus hijos. Porque los hijos no vienen porque sí. Los hijos vienen porque los papiacitos les fabricamos. Y yo te ruego que a tus hijitos, sí, no te descuides. Que les des un granito de arena a lo que tú tengas. Eso te ruego, mijito. Y que Dios te bendiga. Dios te ayude. Y un abrazo a la Cristina, que le quiero mucho. Y a la Cristina, a sus hijitos, a sus tres hijitos, que Dios les bendiga. Y que te quiera mucho, que no se estén peleando. Porque donde sepa que se pelean, les se dejo de tierra a todos dos. Y a yo, que Dios le bendiga. Y ya no tengo a más nadie. Ahora sí. ¿Ahí? Ya no. Y ahora, aquí, estoy en el puyo, estoy con mi hijo. Él está solo. Que me disculpen allá. Que me he venido. Pero a mis otros hijos les veo diariamente. A mi pachito, que es el alma de mi vida, le quiero mucho. Y me hizo tan feo, pero él está allá. Yo estoy aquí con mi hijo, el Hernando. A Lulio ya. ¿Se acordó de Lulio? Ya dije, pues, o no. De él, en la repetición está el gusto. Y aquí estoy con mis nietos, mi nuera. Estamos bien, todos contentos. ¿A Lulvito todavía falta? Sí, le dije. No, no, dígale, dígale nomás. Ya. Y a mi Lulvito, que Dios le bendiga. El Señor le bendiga, le dé muchos años de vida. Y en su trabajito, que Diosito le bendiga. Todas las mañanas se levanta, pide a Dios y abre su taller, que el Señor y la Virgen Santísima le bendiga a mi hijo. Yo te quiero mucho. Mucho, mucho te quiero. Y que Dios te bendiga. Con toda tu familia, mi quito. Y hasta el día que me vaya, ir por ahí, no me dis. Ni tampoco voy a quedarme en quito. Yo me dis directo a Ibarra, porque tengo otra cita nuevamente. Voy a estar veinte diitas aquí, si es que la nuera lo permite. Y de ahí sí me voy, porque tengo el veintidós, tengo cita con el doctor. Mi hijo, Dios te bendiga. Un feliz año en unión de tus dos hijitos, de tu mujer, de tu suedra. Que Dios les bendiga. Diosito le bendiga y siempre, al entrar a su trabajo, pida a Dios, mi quito, que Dios le escucha y Dios le va a dar su bendición con su mano divina. Dios le bendiga a mi hijo y hasta el día de vernos. Un feliz año. Todos sus nietos, ¿no? Rosenda. Todos mis nietos. Rosenda. Déjala. Rosenda. Rosenda, déjale. Rosenda, ven, por favor, te estoy llamando yo. Déjale, ya está con su teléfono. Rosenda, ven, te estoy llamando yo. Déjale, déjale. Déjale. Jaera, ven acá. Déjale, déjale. Jaera, ven acá. Déjale, ya déjale. El que quiere viene, déjale. No esté forzando. Venga, mi amor. Venga, sienta la edad de la abuelita. Ya déjale, vos sos muy cansón también. Estoy grabando, mami. A ver, ahora sí, déle la bendición a sus dos nietos últimos. Este, Jaelita, yo te quiero mucho. Estudia, que eso te va a servir bien. Estudia. Ayude a hacer las cosas a la mamita. No le haga tener cólera al papá. Cuídele a su abuelita y esté bien a su hermanito y tranquilo. Sin estar viendo cosas por afuera, sino al estudio, mi hijita. Y que Diosito le bendiga, ya. A vos, bandido, sos malcriado con tu mamita. Cuidado. No serás malcriado, haga lo que le mande a la mamita. Haga lo que la abuelita le dice, rapidito, rapidito. A coger las guavas. Eso que no coge, si no le gusta comer. Dios le bendiga, amigo, ya. Que siga bien en sus estudios, mi amistad. ¿El fútbol le gusta a este? ¿Qué fútbol? Este le gusta a Pati a Piedra. Bueno, mami. Bueno, yo me voy a despedir después porque todavía no termino el video. En todo caso, vean, compañeros. A mis sobrinos, que tengan un feliz año. A mis hermanos igual. A todas las personas que están vinculadas a la familia. Ya estén en Italia. A mi cuñada Maruja, me acuerdo. A la Marianita. A todos. Ulvio, Francisco, Olguita, Martita, el Dieguito, el Omar, el Javier. Todos, todos, todos mis sobrinos. No les puedo, perdón. El este me falta. ¿A cuál? ¿Cuál? Dígame nomás. El del lujo, el otro. Giovanni. Giovannito, me estaba olvidando. Que Dios te bendiga a vos con tu mujer y tu familia, mijo. Que Dios te bendiga. Tengas un próspero año nuevo, mijito. Que Diosito le bendiga. Aunque ya a tiempitos que no te veo, pero ya me estaba olvidando. De golpe me acuerdo. Dios le bendiga con sus guaguitos, su nietita. Que el Señor le bendiga a mi hijo. Que él sea buenito y tenga un feliz año. Bueno, voy a cerrarle y olvido, mamita. Estarás tranquilita porque yo estoy grabando, ¿no? A ver, compañeritos. Me acordé de todos mis hermanos. Ulvio, Francisco, Mariana, Olguita, Martita. ¿Me olvido de alguien, mami? No, mami. Ya. Mis cuñadas, todos yo les agradezco a mis sobrinos. En especial al Javier, al Freddy, por ser los primeros nietos de mi madre. Los primeros sobrinos que les vimos. Y bueno, mis nietos, todos, todos. La familia Mina les queremos. Pero les voy a hacer una observacioncita en este video. Las personas que van llegando a la familia Mina, en el caso de estas nuevas, ya sean nueras, que se yo. Yo sí les quiero pedir de una manera especial. Acá no hay maletas. La familia está con las puertas abiertas a todas las personas que vayan llegando a nuestra familia. Porque nosotros no les hemos buscado, sino más bien se han encontrado con cuáles X personas. Pero acá no vamos a permitir que hoy me voy de mi casa, que hoy hago mi maleta y hoy me voy. Si no, la persona que me va a escuchar este video, si quiere que coja sus tres cosas, la puerta está abierta. La familia Mina, no somos ricos, no somos millonarios, pero somos una familia muy honesta. Y la honestidad nos ha dado mi madre, que tiene 84 años, mi padre que ya ha fallecido. Y nosotros, los cuatro hermanos que somos y las tres mujeres, los tres hermanos que quedamos y las tres mujeres que quedamos, no vamos a permitir que en realidad la familia se vaya degradando por gente que en realidad tiene el derecho de estar en la familia. Y hay otra gente que en realidad tiene que hacer méritos por estar dentro de la familia. No vamos a permitir, compañeros, que nuestro nombre, nuestra familia y nuestro nombre esté como pelota de fútbol. Eso sí, les voy aclarando. La persona que quiera irse de la casa, las puertas están abiertas. Y las personas, por más humildes que sean, que se les ha acogido en la casa, pues, en honor a esta anciana que tenemos acá, que es mi madre, yo les voy a pedir un poquito de favor especial, un poquito más de respeto a la familia. Porque en día de mi madre, o cuando mi madre ya deje este mundo, nosotros no vamos a permitir que lleguen personas que quieran coger al apellido Mina o a la familia Mina como pelota de fútbol. Eso sí no, compañeros. Y para terminar mi videito, Jaela, ven un ratito, por favor, ven un ratito, Jaela. No estés alargando porque no les va a gustar a mí eso. A mí no me interesa nada. Se fue.